Los usuarios están en riesgo al utilizar el transporte público en Celaya porque las unidades son obsoletas, no hay seguridad y los choferes no están capacitados, según arrojó la encuesta de Movimiento Ciudadano. ¿Dónde está Elvira? Pregunta que una y otra vez hizo Gilberto Lozano al entrar a Presidencia Municipal de Celaya, acompañado por 15 simpatizantes del Congreso Nacional Ciudadano. Está destrozado Guanajuato. Digo, yo no sé por qué no ha tomado hasta otras acciones. Guanajuato está fallido. ¿Y de Celaya quizás? No, pues de Celaya lo mismo que Salamanca, no encontramos a Elvira, tampoco encontramos a Beatriz Hernández, eso es lo mismo.